Este video es acerca de la forma ridícula en la que calculábamos pi. Durante 200 años, el método más exitoso era uno extremadamente lento y tedioso. Pero luego Isaac Newton llegó y lo cambió todo. Podría decirse que le ganó una carrera a pi y voy a demostrarte cómo. Pero primero, pi con pizzas. Corta los bordes de una pizza y colócalos en fila sobre pizzas idénticas. Hallarás que atravesará tres pizzas y un poco más. Esto es pi. La circunferencia de un círculo es aproximadamente 3.14 veces su diámetro. Pero pi también está relacionado con el área de un círculo. Su área es pi por el radio al cuadrado. ¿Pero por qué es pi por el radio al cuadrado? Corta una pizza en porciones bien delgadas y luego con esas porciones forma un rectángulo. El área de este rectángulo es su longitud por su ancho. La longitud del rectángulo es la misma de la circunferencia porque las mitades del borde de la pizza están de un lado y del otro. Así que la longitud es pi por el radio. La altura es sencillamente el largo de una porción de pizza que es el radio del círculo original. Así que el área es pi r por r, o sea, es pi por r al cuadrado. Así que el área de un círculo de radio 1 es solo pi. Recuérdalo porque será útil más tarde. ¿Cuál era la ridícula manera de calcular pi? Bueno, es la manera más obvia, en verdad. Es fácil demostrar que pi debe encontrarse entre 3 y 4. Toma un círculo y dibuja un hexágono en su exterior, con lados de longitud 1. Un hexágono regular puede dividirse en 6 triángulos equiláteros. Entonces, el diámetro del círculo es 2. El perímetro del hexágono es 6. Y la circunferencia del círculo debe ser mayor que eso. Por lo tanto, pi debe ser mayor que 6 sobre 2, por lo que pi es mayor que 3. Ahora, dibuja un cuadrado alrededor del círculo. El perímetro del cuadrado es 8, que es mayor a la circunferencia del círculo, por lo que pi debe ser menor a 8 sobre 2. Pi es menor a 4. Esto se sabía desde hacía miles de años. Y luego, en el año 250 a.C., Arquímedes mejoró el método. Primero comienza con el hexágono como hiciste tú. Y luego divide el hexágono en un dodecágono, que es un polígono de 12 lados iguales. Luego calcula ese perímetro y el cociente de ese perímetro sobre el diámetro será menor que pi. Y hace lo mismo con un dodecágono por fuera del círculo. Cuyo perímetro será mayor que pi. Los cálculos ahora se vuelven más complicados, ya que debe extraer raíces cuadradas y raíces cuadradas de raíces cuadradas y convertir todo eso en fracciones. Pero así calcula el polígono de 12 lados, luego el de 24 y el de 48, para cuando llega al de 96, decide que es suficiente. Pero finalmente calcula a pi entre 3.1408 y 3.1429. Nada mal para haberlo hecho hace más de 2.000 años. Sí, esa parece la mayor precisión que necesitarías de pi. Claro, esto va más allá de la precisión con un propósito práctico. Es básicamente una manera de ponerse a prueba. Es solo una forma de presumir del poder matemático que tienes, que hasta puedes calcular una constante como pi con una precisión muy alta. Por los siguientes 2.000 años, esta era la forma en la que todos continuaron. Dividieron polígonos hasta números altísimos mientras pi viajaba a través de matemáticos chinos, indios, persas y árabes que contribuyeron a expandir los límites de Arquímedes. A finales del siglo XVI, el francés François Viette lo dividió en triángulos una docena de veces más que Arquímedes, computando el perímetro de un polígono con 393.216 lados. Solo fue superado a comienzos del siglo XVII por el holandés Ludolf van Kulen. Él pasó 25 años intentando calcular con alta precisión el perímetro de un polígono de 2 elevado a 62 lados. Es decir, 4,611,686,018,427,387,904 lados. ¿Cuál fue la recompensa por tanto trabajo? Solo 35 decimales correctos de pi. Él hizo que estos dígitos fueran grabados en su lápida. Veinte años más tarde, su logro fue superado por Christoph Griehenberger con 38 decimales correctos. ¿Él fue el último en calcularlos así? Sí, así es. Porque poco tiempo después aparece Sir Isaac Newton y una vez que Newton da a conocer su método, nadie volvió a dividir polígonos para calcular pi. El año era 1666 y Newton tenía solo 23 años. Estaba cumpliendo cuarentena en su casa por un rebrote de la peste bubónica. Newton estaba experimentando con expresiones simples, como 1 más x al cuadrado. Puedes multiplicarlo y obtener 1 más 2x más x al cuadrado. ¿Y qué tal 1 más x al cubo? Nuevamente, multiplicas los términos y obtienes 1 más 3x más 3x al cuadrado más x al cubo. Y puedes hacer lo mismo para 1 más x a la cuarta o 1 más x a la quinta, etc. Pero Newton sabía que existía un patrón que le permitiría saltearse toda esta tediosa aritmética e ir directo a la solución. Si observas los números en estas ecuaciones, los coeficientes en las x y en las potencias son en verdad los números del triángulo de Pascal. La potencia a la que se eleva a 1 más x corresponde a la fila del triángulo. Exacto. Y el triángulo de Pascal es muy fácil de hacer. Se conoce desde los antiguos griegos. En India, China, Persia, muchas culturas lo descubrieron. Todo lo que haces es, cuando tienes una fila, sumas a los dos vecinos y eso te da el valor de la fila inferior. Esa es una manera rápida y fácil de calcular los coeficientes de 1 más x a la décima en un segundo en lugar de ocuparse de toda esa álgebra. Lo que más me fascinó cuando comencé a ver estos documentos antiguos fue que, incluso sin saber hablar estos idiomas, sin conocer estos sistemas numéricos, sigue siendo obvio y claro como el agua que todos están hablando de lo mismo, lo que hoy en el mundo occidental llamamos triángulo de Pascal. Es la belleza de las matemáticas. Trasciende culturas, trasciende el tiempo y a la humanidad. Seguirá existiendo luego de que no estemos aquí y antiguas civilizaciones o civilizaciones extraterrestres habrán conocido el triángulo. A través del tiempo, muchos han trabajado en una fórmula general para los números del triángulo de Pascal. Por esto, puedes calcular los números de cualquier fila sin tener que calcular todas las filas que la preceden. Para cualquier expresión que sea 1 más x a la n, será igual a 1 más n por x más n por n menos 1 por x al cuadrado sobre 2 factorial más n por n menos 1 por n menos 2 por x al cubo sobre 3 factorial y así sucesivamente. Y ese es el teorema del binomio. El del binomio porque solo tiene dos términos, 1 y x. b es 2 y hay dos nomios. Y teorema porque es justamente un teorema con el que puedes probar rigurosamente que esta fórmula es exactamente lo que verás como coeficientes en el triángulo de Pascal. Entonces, todo esto ya se sabía en los tiempos de Newton. Sí, exactamente. Todos sabían esto. Todos habían visto esta fórmula y aún así nadie pensó en usarla para lograr lo que Newton logró con ella, que es romper la fórmula. El teorema del binomio estándar insiste en que lo aplique solo cuando n es un número entero positivo. Lo cual tiene sentido. Todo esto es para averiguar el valor de 1 más x multiplicado por sí mismo una cierta cantidad de veces. Pero Newton dice, al diablo con eso. Solo aplica el teorema. Las matemáticas se tratan de encontrar patrones y luego extenderlos e intentar encontrar sus límites. Entonces, él intenta hacer 1 más x elevado a 1 negativo. Eso es 1 sobre 1 más x. ¿Qué pasa si utilizo a ciegas n igual a menos 1 en el lado derecho de la fórmula? Y lo que obtienes es que los términos se alternan entre sí. Más 1, menos 1, más 1, menos 1 y así hasta el infinito. Así que es 1 menos x. El próximo término será un más x al cuadrado. Luego un menos x cubo, más x cuarta, menos x quinta y seguirá la serie alternando entre signos más y menos en los coeficientes. Entonces, se vuelve una serie infinita. Sí, así es. Si no tienes un entero positivo, el teorema del binomio de Newton te resultará una suma infinita. Pero, ¿cómo entiendes eso? Con todos los enteros positivos resultaba en un número finito de términos y ahora es infinito. Lo que sucede es que si tienes un entero positivo, recuerdas la fórmula, el coeficiente se ve como n por n menos 1, por n menos 2, etc. Y cuando llegas a n menos n, si n es un entero positivo y eventualmente llegarás, y n menos n es 0, por ende ese coeficiente y todos los coeficientes que le sigan serán 0 y por eso es un número finito, es un triángulo finito. Pero una vez que te sales de ese triángulo con números enteros positivos, nunca llegas a n menos n porque n no es un entero positivo y obtienes una serie infinita. Creo que la gran pregunta es, ¿funciona esto realmente? ¿Te da la serie infinita de Newton el valor de 1 sobre 1 más x? Cierto. Puede no tener sentido. Hay muchísimas fórmulas matemáticas que podrían romperse al hacer esto. Tenemos reglas por una razón. Pero siempre deberíamos saber hasta qué punto las reglas tienen posibilidad de funcionar. Si tomas toda esta serie y la multiplicas por 1 más x y haces toda la multiplicación, verás que todos los términos se cancelan con excepción del primer 1. Entonces, esa gran serie multiplicada por 1 más x nos da 1. Es decir, esa gran serie es 1 sobre 1 más x. Y así Newton se justificó a sí mismo que tiene sentido aplicar la fórmula donde supuestamente no se podía. Newton estaba convencido de que el teorema del binomio funcionaba incluso para valores negativos de n. Esto quiere decir que hay más acerca del triángulo de Pascal. Por sobre la primera fila podríamos agregar un 0 y un 1 que se suman para dar ese primer 1. Y luego esa fila podría continuar con menos 1 más 1 menos 1 más 1 y así hasta el infinito. ¿Y sabes qué? Por fuera del triángulo estándar el valor implícito en todas partes es 0. Y esto encaja bien con eso. En todos los casos los unos negativos y positivos que se alternan suman 0 en la fila inferior. Y, además, puedes extender el patrón para todos los números enteros negativos ya sea usando el teorema del binomio o solo observando los números que resultarían de las sumas para la fila siguiente. Y aquí hay algo increíble. Si ignoras los signos negativos por un momento, estos son exactamente los mismos números ordenados en el mismo patrón que en el triángulo original. Es como si todo el triángulo hubiese sido rotado sobre un lado. Pero Newton no se detiene con los números enteros. Luego probó con fracciones como potencia. Por ejemplo, 1 más x elevado a 1 medio. ¿Y qué quiere decir elevar 1 más x a 1 medio? Es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 más x y quiere averiguar si eso tiene la misma expansión. Si n es igual a 1 medio en el teorema del binomio, se obtiene una serie infinita. Eso me hace pensar que en verdad podríamos introducirnos en el triángulo de Pascal, ampliarlo, digamos, y agregarle fracciones entre las filas que ya conocemos. Exactamente. Existe una continuidad de los triángulos de Pascal entre 0 y 1. Existe una continuidad de números que podrías colocar como potencias. Y puedes pensar en cada fracción como un medio, un cuarto, un tercio, como existiendo en su propio plano, donde en cada plano hay pares de números que se suman para crear las filas anteriores. Y ya no tiene que ser un entero positivo. No es necesario que sea un entero positivo ni un entero negativo, ni siquiera que sea un número entero. n puede ser un medio. Y él elabora este cálculo con el que puede hacer muchas cosas como calcular la raíz cuadrada de 3 de forma rápida y eficaz, porque la raíz cuadrada de 3 puede ser también escrito como 4 menos 1. Y si extraemos el 4, entonces tenemos la raíz cuadrada de 4, que es 2, multiplicada por la raíz cuadrada de 1 menos un cuarto. Si ponemos menos un cuarto como x en esta serie, obtendremos una expansión que rápidamente converge y nos dará el resultado de la raíz cuadrada de 3 con mucha exactitud. Newton está particularmente interesado en n igual a un medio, porque la ecuación para un círculo de radio 1 es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Y si despejas la y, la parte superior del círculo es igual a 1 menos x al cuadrado, todo elevado a un medio. Esta es básicamente la misma expresión que había estado observando. Solo tiene que reemplazar x por menos x al cuadrado. Eso agrega varios signos negativos y duplica la potencia de x en cada término. Pero ahora tiene una ecuación para un círculo en la cual cada término es un número irracional multiplicado por x elevada a alguna potencia. Ahora tenemos dos maneras diferentes de representar lo mismo. Y cuando tienes algo así, la magia está a punto de suceder y comienzan los fuegos artificiales. Pero, ¿cómo utiliza esto para calcular pi? Bien, por suerte para nosotros, él acababa de inventar el cálculus o lo que él llamaba la teoría de las frucciones. Él nota que si integras debajo de esa curva, al x ir de 0 a 1, obtienes el área debajo de la curva que es un cuarto del círculo. Y sabe que el área de ese círculo es pi por el radio al cuadrado. Excepto que r es 1, entonces el área es pi. Y queremos solo un cuarto, por lo que esa área es pi sobre 4. Del otro lado, él tiene esta serie y sabe cómo integrar x a una potencia. Sencillamente, elevas cada potencia de x en 1 y divides por la nueva potencia. Y ahora tienes una serie infinita de términos que solo involucran una simple aritmética con fracciones. Pones que x es igual a 1 y puedes calcular pi hasta obtener un valor altamente preciso. Pero Newton va incluso más allá añadiendo un toque final. Un mal artículo sobre matemáticas tiene cero ideas. Solo habla de cosas que todos ya saben y que nadie se molestó en elaborar. Luego están los buenos artículos que tienen una idea nueva que es verdaderamente sorprendente. Newton iba por su cuarta nueva idea y está a punto de aportar su idea nueva número 5. Y la quinta nueva idea es que en lugar de integrar de cero a uno, él integrará solo de cero a un medio. Cuando tienes una serie infinita, quieres que los términos disminuyan en tamaño lo más rápido posible. De esta manera, no tienes que calcular tantos de ellos para obtener una buena respuesta. Y Newton ve que si integra no desde cero a uno, sino de cero a un medio, cuando posteriormente reemplaza x por un medio, cada término se achica en tamaño por un factor adicional de x al cuadrado, que en este caso es un cuarto. Pero si solo integras hasta un medio, ¿cuál es el área bajo la curva que estás calculando? Bueno, es esta parte de un círculo que puedes dividir en un sector de 30 grados del círculo que tiene un área de pi sobre 12 más un triángulo rectángulo con la base de un medio y la altura de la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Así, esa integral se traduce en esta expresión. Y reacomodándola para resolver pi obtienes esta ecuación. Si evalúas solo los primeros cinco términos, obtienes que pi es igual a 3.14161. Eso difiere solo en dos partes de 100.000. Y para equiparar el poder computacional de Van Kulen y su polígono de más de cuatro trillones de lados, solo necesitarías calcular 50 términos de la serie de Newton. Lo que antes demoraba años, hoy demoraría solo días. Y así, nadie más tuvo que dividir polígonos para averiguar el valor de pi nunca más. ¿Por qué lo harías? Harías todo ese trabajo y alguien podría vencerte en un segundo. Es algo así como cuando alguien construye una grúa y hay otra persona que todavía está subiendo una escalera para poner un ladrillo en una casa. Ya no es así como se construyen las casas. Tenemos nueva tecnología. ¿Acaso estás loco? Construiremos un edificio de 100 pisos y tú uno de 5 pisos que se derrumbará. Lo ves en Nueva York. Puedes ver claramente dónde fue que la tecnología llegó. Hay filas y filas de edificios de 5 pisos y de pronto tienes un edificio de 20 pisos y luego uno de 30 y otro de 90. Todo se trata de quién tiene la tecnología. Para mí, esta es una historia acerca de cómo la manera obvia de hacer las cosas no es siempre la mejor y acerca de que suele ser una buena idea experimentar con patrones y empujarlos más allá de los límites dentro de los cuales creemos que funcionan. Porque un poco de intuición y matemáticas puede llevarnos muy lejos. TEMPORRES 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 Gracias.